Hola, el día de hoy miraremos el área y la circunferencia de un círculo Primero entonces definamos qué es área y también qué es circunferencia El área se define como la medida de la extensión de la superficie ¿Qué es esto? Pues, en otras palabras, la parte interna del círculo, lo que vemos ahí en color ¿Cuánto mide esta superficie? Por otro lado, la circunferencia viene a ser el perímetro del círculo O sea, cuánto mide la línea que nos delimita este círculo Para esto vamos a ver dos ejemplos El primer ejemplo es una circunferencia de radio de 10 metros En esta circunferencia, pues, encontraremos su área y su perímetro Primero que todo, entonces, recuerden que el área se define con la letra A Y la fórmula del área de un círculo es pi por radio cuadrada Es la fórmula, pues, que nos debemos aprender Y el valor de pi sabemos que es 3,14, 15 o 3,14, dependiendo del profesor También para esto debemos determinar correctamente cuál es su radio En este caso el radio, pues, lo tenemos acá El radio es el segmento de recta que va desde el centro hasta uno de los bordes del círculo Y este viene a ser nuestro radio, en nuestro caso el 10 Con este segmento, entonces, podemos reemplazar en la fórmula En la fórmula tenemos que A es igual a pi, aquí nos decía, por el radio al cuadrado Nuestro radio, como es 10 metros, pues, debemos elevarlo al cuadrado Ahí tenemos, y 10 metros elevados al cuadrado, pues, nos vienen a dar 100 metros Pues, 10 por 10 me da 100 Y metros, las unidades las elevamos al cuadrado Metros por metros, pues, nos va a dar metros cuadrados Entonces tenemos que nuestra área es igual a pi por 100 metros cuadrados Reorganizando la ecuación tenemos que el área es igual a 100 pi metros cuadrados Para algunos profesores esta respuesta sería suficiente 100 pi metros cuadrados Para otros, pues, no es suficiente, debemos hacer uso de la calculadora O, hacer uso de la multiplicación, multiplicaríamos 100 por pi Y pi es 3,14 Entonces, al multiplicarlo, encontramos que el área es igual a 314,15 metros cuadrados Ahí tenemos el área A continuación hallaremos el perímetro del círculo Que lo, en este caso, pues, sería la circunferencia Este perímetro se denota con la letra C Y es igual a 2 pi por radio 2 pi por radio, ya sabemos, el valor de pi es 3,14 O sea, el radio, pues, lo tenemos acá, que es 10 metros Procedemos a reemplazar Encontramos que la circunferencia es igual a 2 pi por el radio El radio, en este caso, es 10 metros Multiplicamos, entonces, 2 por 10 En este caso me haría 20 Y procedemos a reorganizar En este caso, pues, C es igual a 20 pi metros Para algunos profesores esta respuesta sería suficiente Y podríamos concluir nuestro ejercicio así Si no es el caso suyo, pues, procedemos a multiplicar 20 por pi O sea, 20 por 3,1415 Y encontramos que al multiplicarlo C es igual a 62,83 metros Y ahí terminamos con nuestro ejercicio Procedemos a realizar el siguiente ejercicio Es una circunferencia de radio de 22 metros Recuerden la fórmula del área Área es igual a pi por radio al cuadrado Ya sabemos que nuestro radio es 22 Lo reemplazamos El valor de pi es 3,14 Reemplazamos el valor del radio En la fórmula Encontramos, pues, que el área es igual a pi por el radio al cuadrado Y en este caso el radio es 22 metros Procedemos a realizar esta operación 22 a la 2 En este caso al hacerlo nos daría 22 a la 2 nos daría 484 Entonces tenemos que el área es igual a pi por 484 metros cuadrados ¿De dónde salen metros cuadrados? Pues de elevar nuestras unidades a la 2 Procedemos a reorganizar Y encontramos que el área es igual a 484 pi metros cuadrados Podemos dejar nuestra respuesta así O, dependiendo del profesor Podemos multiplicar 484 por 3,14 Y encontramos que la respuesta es Que nuestra área es igual a 1520,53 metros cuadrados Procedemos a encontrar la circunferencia Recuerden que la circunferencia tiene como fórmula 2 pi por radio Reemplazamos el valor del radio El valor del radio es 22 metros Lo reemplazamos Recuerden que multiplicamos primero los números O sea, 2 por 22 Y reorganizamos 2 por 22 nos da 44 Organizamos el valor de pi Organizamos pi Y por último van nuestras unidades Metros Si tenemos que darle la respuesta en decimales Pues multiplicamos 44 por 3,14 Y encontramos que la respuesta es La circunferencia es igual a 138.23 metros Eso es todo Espero que este tutorial les sirva Gracias por ver el video Gracias por ver el video